Lamentable noticia se dio a conocer el día de hoy para el mundo del deporte, específicamente para el mundo de la NBA, pues falleció a los 88 años el histórico Bill Russell, quien fuera el jugador más ganador de la historia de la NBA, pilar importante de la dinastía de los Celtics de Boston que ganó 11 campeonatos en 13 años, además convirtiéndose en historia pura después de que los últimos los ganara como el primer entrenador de raza negra en una liga profesional de Estados Unidos. No solo es conocido por ser el jugador más ganador, sino también por marchar por los derechos civiles junto a Martin Luther King Jr. Lamentablemente el día de hoy su familia dio a conocer su fallecimiento a los 88 años, y aunque no se mencionó la causa de su fallecimiento, lo que sí dieron a conocer es que estuvo hasta el último momento con su esposa. Miembro del Salón de la Fama, 5 veces jugador más valioso y 12 veces seleccionado para el Juego de Estrellas, Russell representó algo mucho más grande que los deportes, los valores de igualdad, el respeto e inclusión que imprimió en el ADN de la NBA. Desde aquí solamente podemos mandar nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descansa en paz, el eterno campeón. Gracias por ver el video. Gracias.